Esta noche vamos a hablar de las tormentas solares, algo que ha generado mucha curiosidad en nuestro público, así nos lo han hecho saber a través de nuestro mail y de nuestra cuenta en Twitter que es arroba mentiras la red. Nos acompaña Cristian Correal, quien es psicólogo y neurocientífico, director del proyecto de investigación NeuroBrain Chile. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y también Alejandro Valdivia, doctor en física de la Universidad de Maryland y docente de la Facultad de Física de la Universidad de Chile. Bienvenido también. Hola, ¿cómo estás? Les voy a pedir que me sonríen para una fotografía. Es lo primero que les voy a pedir esta noche. Y después nos vamos a meter en el tema de las tormentas solares. Esta fotografía la vamos a imprimir luego en nuestra multifuncional Bradley y se la vamos a enviar de regalo para ustedes. A ver, es un tema apasionante porque es un tema que nos permite conocer la magnitud de que nos da la vida, que es el sol, las tormentas solares. Queremos saber detalles. Primero te quiero preguntar, Alejandro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tormentas solares? A ver, para ponerlo un poco en contexto, uno tiene que pensar que el sol tiene un ciclo de más o menos 11 años. Ya. Estamos entrando en la fase activa, en que pasamos de una fase tranquila, no muy activa, una fase muy activa. Estamos entrando en la fase activa, se calcula que, se estima que entre el 2011, final del 2011, perdón, del 2012, entrando al 2013 va a estar el peak de la fase activa. En esta fase activa, lo que empezamos a ver son más tormentas solares. ¿Qué es lo que es una tormenta solar? Tormenta solar es que en la superficie del sol empieza a haber una actividad mayor y cada cierto tiempo la energía que se empieza a acumular se libera en una llamarada solar o en una tormenta solar. Y estas llamaradas, a veces, se propagan por el medio interplanetario y a veces llegan a la Tierra. A veces no. Es como una gran, no una bola, pero una gran cantidad de materia que se eyecta hacia el espacio y a veces llega a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra puede causar efectos y eso es lo que se llama una tormenta geomagnética o a veces una subtormenta. Perfecto. Lo que a todos nosotros nos han enseñado en el colegio es que la luz del sol tarda más o menos ocho minutos en llegar, cuando nosotros estamos tirados ahí en la playita disfrutando del sol, eso salió hace ocho minutos desde el sol directamente y se demoró eso en llegar a nuestra piel. ¿Las tormentas solares avanzan a esa misma velocidad? ¿Son más rápidas, más lentas? Bueno, es que tiene varios componentes. A veces hay radiación solar que se propaga también a la velocidad de la luz y se demora los ocho minutos que tú estás hablando. Y eso a veces se ve como un efecto electromagnético, onda electromagnética que se propaga. Y eso afecta principalmente a la ionófera, que tiene que ver un poco con la comunicación. Ahora, una gran cantidad de energía también viene en partículas de alta energía que se propagan del sol, esos también se demoran quizá una hora o menos. Pero el gran efecto quizás que uno podría llegar a sentir tiene que ver con este material que es principalmente campos electromagnéticos y plasma. Plasma es nada más que un gas ionizado que se propaga. Eso se demora tres, cuatro días. Tres, cuatro días. Entonces, lo que hacen las grandes potencias con los satélites de monitoreo, están monitoreando estas llamadas solares o estas tormentas solares para tener una idea de que algo viene. Ahora, predecir que algo sucede en la superficie de la Tierra y no llega a la Tierra y si va a llegar a la Tierra o no, es algo bastante complicado de predecir. Entonces, todavía se está trabajando muchísimo eso. Entonces, dice que monitorean con los satélites el comportamiento del sol y dice ya, ok, hay una llamada solar, ojo. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer mucho, ¿no? A ver, claro. Entonces, quizá ahí vale la pena conversar un poco cómo funciona esto. O sea, viene la llamada solar, supongamos que va a interactuar con la Tierra, interactúa con la Tierra. De hecho, hay un satélite muy interesante que está entre la Tierra y el Sol, que dice más o menos con una hora de adelanto, no sé si dice, viene. Perfecto. Y ahí uno puede empezar a tomar medidas. Ahora, ¿cuáles son las medidas más importantes? Uno, monitorear con mucho cuidado las redes eléctricas. ¿Ok? Las redes eléctricas, por lo general en la parte más al sur o más al norte, pueden desestabilizarse. Otro efecto que es interesante es los satélites de telecomunicación. Todo el espacio que está alrededor de la Tierra se energiza, se llena de energía. Toda esta energía que viene a través de un proceso bastante complicado, incluso se está estudiando, un proceso interesante de estudiar. Se energiza todo lo que está alrededor de la Tierra, en lo que se llaman los cinturones van Allen, y eso puede afectar la electrónica de los satélites. Entonces, muchas veces ha sucedido que justamente están haciendo una maniobra en los satélites, se quema la electrónica, y el satélite eventualmente se cae en la Tierra. Correcto. Bueno, se quema, no pasa nada, pero se cae, se pierde. Otra cosa que es interesante también tiene que ver con polus... no es polus... en las tuberías. ¿Ya? En las tuberías muy largas también hay efecto, o en los cables transoceánicos, sí. Corrosión en las tuberías. ¿Corrosión? Sí, esto es un problema que, por ejemplo, a los finlandeses les interesa muchísimo. ¿Y están más expuestos? Están más expuestos y tienen un problema no trivial de corrosión en las grandes tuberías donde se transporta el gas, por ejemplo. O sea, no solamente se llevan las auroras boreales, en este caso, los finlandeses, que es la parte bonita del show. Es la parte bonita del show, exactamente. Tenemos línea telefónica abierta 385-41-50. 385-41-50. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si quiere saber algo de las tormentas solares, este es el momento. Lo que siempre quisiste preguntar y nunca te atreviste a decir, ¿tenemos ya llamados? No te puedo creer. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías. ¿De dónde nos llamas, Matías? De Macul. De Macul. ¿Cuál es tu pregunta? Mire, es que igual quisiera saber cuándo va a pasar esto. Igual nos preocupa todo. Igual yo creo que Dios nomás sabe cómo va a pasar esto, pero igual grande la U mañana y ojalá Dios quiera que ganemos a Eduardo Fuentes. En eso sí que compartimos absolutamente todos los puntos de vista. Ahí nos dice el amigo, más allá de grande la U, que es un hecho de la causa, nos habla de las tormentas solares y le pregunta si es posible de saber con tanta entidad. ¿Tú algo ya habías anunciado al respecto? A ver, uno puede, como te digo, monitorear el Sol y ver cuándo se generan estas llamaradas solares. Y cuándo se expulsa este material hacia el medio interplanetario. Pero decir si eso nos va a llegar o no es bastante complicado. Y se está trabajando mucho en eso. Uno va a las conferencias y se conversa de esto. A las conferencias científicas. Está este monitor que se llama ACE, que está entre la Tierra y el Sol, que nos dice que ha dado una alerta como de una hora. Ahora, es importante notar que las tormentas solares suceden y los efectos geomagnéticos, o sea, las tormentas geomagnéticas que se sienten alrededor de la Tierra, suceden bastante a menudo. O sea, puede suceder, ahora que estamos en la parte más alta del ciclo, pueden suceder cinco, seis, siete, quizás hasta más veces en el año. Son frecuentes. Son bastante frecuencias, uno cada medio o cada dos meses. Lo que varía bastante, es que no es muy predecible. Y entonces, está sucediendo todo el tiempo, entonces no hay que alarmarse, no es que vaya a suceder algo... No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, ni nada de eso. No está en Nostradamus ni los mayas metidos aquí. Los efectos más grandes son, como te digo, que se pierda las telecomunicaciones con satélite un poco. ¿Los vuelos? Sí, hay un efecto muy pequeño, muy pequeño que se hace, que es que aumenta un poquitito la radiación de los vuelos transantárticos o transárticos. Perfecto. Entonces, generalmente lo que hacen las aerolíneas es que cuando hay un alerta sobre esto, cambian un poco la ruta. Cambian la ruta y no se exponen. Para no exponerse. Tenemos esta noche también, así como está Alejandro Valdío, con quien estamos conversando, está Cristian Correal. Yo lo presenté antes, psicólogo neurocientífico, director del proyecto de investigación NeuroBrain Chile. Cristian, tú a raíz de justamente esto has empezado una campaña propia donde buscas que la sociedad también se haga cargo de este tipo de circunstancias porque no afectan. ¿En qué consiste este movimiento que tú estás participando? Bueno, desde la página www.ecologiafutura.cl comenzamos una campaña que se llama Presidentes y Senadores del Mundo. Pedimos, y esto es a través de un petitorio de firmas, de Change.org, una organización dedicada al activismo virtual, pedimos que se nos dé a los ciudadanos, desde cada gobierno, un plan de protección, un plan de emergencia ante estos eventos. Tal como dice nuestro amigo científico, son eventos de baja probabilidad. En el anterior programa lo comentábamos, es una probabilidad baja que esto acontezca. Cada 100 años se ha tendido a producir un evento Carrington. De que se produzca ahora, es una probabilidad... Espera, me metiste Carrington aquí y la gente le ha quedado colgando aquello. Un evento Carrington que significaría un evento de una tormenta solar muy grande o un ciclo de tormentas muy potentes. Como comentábamos antes del programa incluso, una probabilidad es baja de cucurra. ¿Qué significaría un evento Carrington? ¿Qué pegaría más fuerte al norte y más bajo acá al emisorio sur? ¿Significaría tormentas tan intensas que podrían dañar las redes eléctricas al punto de que podría pasar lo que pasó globalmente o en muchos países, como lo que pasó en Canadá en 1989? ¿Qué pasó en Canadá en 1989? En Canadá pasó lo siguiente. Por lo que me explicaba nuestro amigo científico, hubo una subtormenta y penetró una parte de la radiación importante y en Quebec, 6 millones quedaron sin luz. Así. ¿Qué implicó esto? Estuvieron la mayoría de la gente de 4 a 9 horas sin electricidad y una minoría de la gente de esos 6 millones estuvieron dos semanas sin electricidad. Dos semanas. Pero ¿cuál es el problema? El evento fue focalizado, el pliegue fue pequeño por donde entró la radiación, lo que me han mostrado las simulaciones, y gastaron casi el 80% de los repuestos de los transformadores principales de todo Canadá, solo en Quebec. Si el evento hubiese sido más grande y hubiese sido el doble, no les habría alcanzado en todo el país. Si aquí en Chile ocurriría una tormenta de un evento Carrington en uno o dos años más, cuando se acerque el pica, al finalizar el próximo año, al empezar el próximo año, más o menos 6 meses, o incluso podría tardarse un año, si ocurriría un evento de este tipo, grande, y no estamos preparados, como de hecho no lo estamos, las pérdidas serían tremendas. El daño, la vulnerabilidad eléctrica del sistema interconectado, que actuaría como una enorme gran antena... Ando la mosca que arrentó por ahí. Si va a llegar visita. Ese. Sale ahí. Si ocurriera un evento de este tipo, la vulnerabilidad de las redes eléctricas sería enorme. El ideal, lo que nosotros estamos proponiendo en la campaña, es tres cosas, muy breve. Primero, que se informe al público de forma positiva, realistamente, es decir, una probabilidad baja. Eso es prevención. Segundo... No es alarmar a la gente. No, 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 para nada, para nada. De hecho, yo durante dos años estuve hablando con autoridades, esperando que esto se hiciera de forma encubierta, subterfugia. Pero como no tuvimos una reacción, digamos, tan rápida como queríamos, por eso salimos al aire. Nunca quisimos alarmar. Tampoco queremos hacerla ahora. Es una probabilidad muy baja, pero así como es bajo que usted tenga un accidente automovilístico, no por ello deja de usar el cinturón de seguridad. Claro. Y luego se olvida el asunto. Se olvida el asunto. La gracia es eso. Llamamos a las autoridades, y sabemos que muchos nos han contactado, dicen las autoridades y las fuerzas armadas, que avancemos con esto. Queremos que la autoridad, como gobierno, implementen lo antes posible una reunión para llevar a cabo lo que es esta educación, un plan de educación rápido entre ellos mismos. Segundo, un plan de alerta temprana, que es el contrato de sistemas satelitales del NOA, de la JAXA, la NASA, la Agencia Especial Europea. Y una vez que se tenga este sistema, se pueda dar una alerta inmediata para desconectar los sistemas de transformadores principales de las unidades de distribución eléctrica a las ciudades. Estas subestaciones que van a estar aquí. Esto es como cuando hay una tormenta eléctrica y te recomiendan desenchufar los equipos, porque puede haber un sobrevoltaje. Un sobrevoltaje. Así es. Perfecto. Y quería terminar, ¿puedo brevemente? Hay dos prioridades. Primero, esta baja probabilidad de que ocurra, es muy relevante, fundamentalmente por el hecho de que, de llegar a ocurrir, y estamos preparados, nada va a pasar. Y segundo, es relevante también por criterio de defensa. Los dos escenarios ante los cuales podría una ciudad o un país completo quedar con un daño que podría ser por meses o años sin electricidad, lo cual significaría, para que voy a entrar en detalles, un daño muy grande para una población, puede ser por una tormenta solar, por clima, digamos una tormenta geomagnética causada por clima espacial severo, pero también podría ser por un accidente nuclear, podría ser también por algún tipo de acto terrorista, directo o mal planificado que explotara en la alta atmósfera, o podría ser por un acto de guerra. Por ello, esto compete no solo al gobierno directamente, sino en cuanto a su derecho internacional, defender la vida, sino también compete a las Fuerzas Armadas. Perfecto. Las simulaciones que hemos visto, si explotara, por ejemplo, sobre Santiago, un micro dispositivo nuclear, como los cientos, que desapareció en la URSS, y hoy día no se sabe dónde están. Ya. Si explotara por accidente, digamos, por mala logística de un grupo terrorista, explotara la alta atmósfera, podría dejar a los 7 millones de Santiago sin electricidad, por un periodo que podría ser de 3 meses. 3 meses. Hasta que llegaran los transformadores a Alemania. Es demasiado. Es demasiado. 3 meses, además nosotros trabajamos con la tele, imagínate, quedamos sin pega. Tenemos más llamados telefónicos. Aló, buenas noches. Hola. Hola. Sí, acá, aló. Hola, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Angélica. Angélica, ¿de dónde nos llamas, Angélica? De Santiago Centro. De Santiago Centro. ¿Cuál es tu pregunta, Angélica? Mira, si cada 11 años esto es, se repite. Claro, el ciclo. ¿Por qué esta vez sería más severo en nuestro país? Buena pregunta. ¿Cómo nos afectaría? ¿Y cómo nos afectaría, ya, si tomamos todas las precauciones, desconectamos todas las grandes centrales eléctricas? Ya, eso lo solucionaríamos. Ya. Pero, ¿cómo nos afectaría a las personas? Buena pregunta. A las personas en sí. ¿Qué cambio nos produciría? Se la vamos a hacer de inmediato a nuestros especialistas. Muchas gracias. Bien, adiós. Y yo le sumo a esto otra pregunta que hacían por ahí a través de, si tiene que ver algo aquí, el agujero de la capa de ozono, cómo va que nos afecte más. Yo creo que es súper importante no... no... esto no... no hay que tener pánico sobre esto, esto es un proceso muy natural que ha sucedido durante, esencialmente, la historia de la Tierra. Durante eones. Entonces, sí, o sea, sucede y ha sucedido y seguirá sucediendo. Entonces, algo con lo que nosotros hemos vivido, no es que sea más severa esta... esta... ¿cómo se llama? Este ciclo, de hecho han habido ciclos más severos que este, por lo menos en las mediciones que hay, si uno los puede mirar. Por lo tanto, no es... no hay que preocuparse... no hay que preocuparse en demasía. Lo que pasa es que uno... la gente que trabaja, por ejemplo, la gente que opera los satélites tiene que preocuparse para que las telecomunicaciones funcionen. La probabilidad que haya un... una... una tormenta solar que afecte las redes eléctricas de Chile son tremendamente bajas. Por lo general, los efectos más grandes son tipo Canadá para las redes eléctricas y... y en el océano hacia Australia. Ok. Lo que pasa es que el efecto tiene que ver con dónde está el campo magnético, el eje del campo magnético, y eso está corrido un poco del eje de rotación. Entonces, un efecto es sobre Canadá, y el otro efecto es... Perfecto. Producto de este desplazamiento de la zona de los campos magnéticos. Entonces, el efecto nosotros no lo vamos a sentir. Si de hecho... ¿Las personas no sentiríamos nada? No. Hay... en teoría, las preocupaciones más grandes serían con problemas de radiación en los aviones. Ya. O sea, pero eso las aerolíneas se encargan de eso. Correcto. Hay estudios muy antiguos en Rusia, me acuerdo yo, que incluso dicen que podría ser importante para mantenerla... ser sano, que exista todo este background de radiación electromagnética en la Tierra. Hay estudios que incluso dicen que pueden ser necesarios. Que pueden llegar a ser necesarios. Y positivos. Y positivos. Pero no hay estudios concluyentes, estas cosas que se siguen trabajando. Y esto que preguntaban en Twitter, si el agujero de la capa de ozono, que sabemos, permite que cierta radiación ingrese con mayor facilidad hasta la faz de la Tierra y por lo tanto, el incremento del cáncer de piel y todo lo demás. ¿Tiene que ver algo por ahí? ¿Tendría que ver con algo de ese estilo, algún tipo de preocupación de la gente? No mucho. Eso, según lo que yo entiendo. Yo ahí no entiendo mucho de la dinámica atmosférica. Yo, generalmente, el trabajo que yo he hecho es más arriba, la ionófera, la magnetófera. Lo que yo sí sé es que hay un balance muy fino sobre el ozono. Y las tormentas solares, de alguna forma, también, por esta radiación que generan, producen una pequeña manifestación que incluso podrían ayudar. Ah, incluso podrían ayudar. Sí. Hay una sección eficaz que es muy interesante, que es que si tú tienes precipitación de electrones sobre la atmósfera, eso ayuda a generar un poquitito de ozono. Hay justo una cosa muy sutil ahí, que el efecto es muy pequeño. Incluso podría ayudar. Es algo bueno, ¿eh? Para que cuando estén escuchando en el futuro de tormentas solares, sepan que no todo es necesariamente negativo, sino que también tiene un aspecto, una fase, una externalidad positiva dentro de todas estas circunstancias. Tenemos que ir a llamar más. Además, que es muy bonito, ¿eh? Tenemos que ir a llamar. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Leticia. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Buenas, mi nombre es Leticia. Leticia, ¿de dónde nos llamas, Leticia? De Colina. De Colina. Leticia, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿de qué manera nos puede afectar a nosotros, o sea, a las personas, en este caso, en cuanto a salud, en cuanto a... ¿hay algún grado de calor, algo que nos pueda afectar? Perfecto. A base de los apagones que supone que podrían pasar. Como seres humanos, ¿nos afecta en algo? Ok, Leticia, muchas gracias. Desde Colina, Leticia. Le quiero preguntar acá al amigo Cristian Correal, que entiendo también ha desarrollado una dieta al respecto, ¿no? Sí, o sea, comentamos varios elementos que podrían ayudar. Como comenta nuestro amigo, los estudios no son concluyentes, pero aquellos que nos dedicamos al estudio del cerebro, especialmente en mi caso, con la estimulación magnética transcerebral, al monitorear las zonas cerebrales, al monitorear la actividad cortical, nos damos cuenta que en situaciones en que hay bastante radiación, en que ha habido tormentas muy intensas, en que el campo electrostático es alto, y eso es un efecto de la ionósfera. A veces hay, por ejemplo, un pulso electromagnético muy fuerte, que por sí mismo un pulso acá abajo, incluso la Tierra, no es dañino. Ni siquiera para los electrodomésticos puede apagar un dispositivo como el que usted tiene, o el celular, pero luego se aprende y no siquiera se borró la memoria. Sin embargo, cuando viene desde la alta atmósfera, desde fuera, al atravesar la ionósfera, el campo electrostático es tan elevado que eso sí ha sido estudiado. Y eso sí lo hemos estudiado mucho, en Rusia, luego en Alemania, en Guatemala y México estamos estudiando, realizando algunas investigaciones, de las cuales yo soy parte, aquí en Chile, y es que el cerebro, el sistema nervioso, y todo lo que es la matriz celular, tiende a tener cambios, o sea, mayor acidificación sanguínea. Perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta esto? Se manifiesta en el hecho de que tiende a haber una, bueno, la acidificación tiende a generar un poquito, incrementar el ciclo de estrés, más cortisol, acidulocutámico, epinefrina, noriapinefrina, que en sencillo es, la gente se estresa levemente más. Ah, ya. Algo que hoy en día se ve con frecuencia. Sí, pero piensa que el estrés está asociado, incluso hoy en día está como enfermedad laboral, que incrementa el abusantismo, incrementa enfermedades asociadas al estrés. O sea, es... Es la puerta de entrada para... Sí, es fuerte. Ahora, entonces hay dietas, como tendemos a ver esto como efecto de la acidificación, como hay dificultad para mantener el pH del cuerpo, proveyendo agua un poco más alcalina, una dieta más alcalina, más frutas y verduras, tenemos un libro gratuito en Ecología Futura que pueden descargarlo, el libro de salud, donde se van a descargar es gratis, descarguen el libro, van a nexos, verán la dieta, todo eso es recomendado, pueden preguntarnos... Así a modo de anticipo, porque la gente, yo estoy seguro que ya va a empezar a descargar el libro, que insistimos es gratuito, por lo tanto es una muy buena noticia. ¿Qué cosas, qué nos puedes adelantar de esa dieta que ayuda en estas circunstancias? Tú hablas de la fruta, todas las frutas, cualquier fruta. Sí, mayormente hay una dieta al final que nombra el pH. Ahora, no es tanto el pH y la fruta afuera, sino dentro del cuerpo. Por eso la mayoría de las frutas son algunas alcalinas, otras ácidas afuera, por ejemplo el limón. El limón es ácido afuera. Para interactuar con la bioquímica, pancreática, digestiva y hepática, causa una alcalinización de la sangre. Alcalino significa semejante a la leche de magnesia. Ácido es como el ácido de la batería. Correcto. Entonces el cuerpo es como una gran pecera llena con peces, que son las células, que comen y van al baño. No es muy elegante, pero necesitamos cambiarle el agua. Entonces, mientras más optimizamos la alcalinización, más fácilmente los peces se limpian. Entonces las frutas ahí cumplen un rol importante. Especialmente las verduras, algunas frutas, pero una dieta balanceada. ¿Y qué no? ¿Qué deberíamos empezar a eliminar? El señor Gutiérrez me preguntaba lo mismo. Dijo, ¿qué alimento no habría que comer? Yo no me voy a extremos. Siempre enseñamos esto en esa dinámica. Si tú no rompes la dieta, la dieta te rompe a ti. Sí, pero en general yo llamaría a la población a disminuir, si es posible, de forma consistente, la comida chatarra, alimentos demasiado dulces, frituras, ese tipo de alimentos. Más bien, alimentos demasiado dulces. O sea, los dulces, por ejemplo. Los caramelos, ese tipo de cosas. Sí, pero hablemos. Estamos pensando en un contexto de tormenta solar o en un contexto de sedes. Por cierto, sí. Si estás contento y feliz con tu familia, come tranquilo, disfruta tranquilo lo que gustes. Si estás muy estresado y los sensores que vamos a poner ahora en la página web, la siguiente semana, si los monitores muestran que el estado geomagnético, la atmósfera es, digamos, muy cargado, electrostáticamente muy alto, sería aconsejable que si tú estás estresado, tienes una entrevista de trabajo, vas a dar una prueba en la universidad, usa una dieta más alcalina, agua más alcalina, consume tus suplementos de magnesio, agua con bicarbonato, qué sé yo. Son temas de equilibrio que son bien interesantes. La página web, www.ecologiafutura.cl www.ecologiafutura.cl Para que empiecen ahí y se metan en la zona de descarga y descarguen el libro con la dieta, les puede servir mucho.